Puerto Llano en la onda con María González Antena municipal La valoración de los plenos por los distintos grupos políticos de Puerto Llano Antena municipal Pues aquí seguimos cuando son ya prácticamente la una menos veinte pasadas quedan pocos minutos para menos cuarto ya les hemos dicho antes en el vídeo promocional del programa que ayer tuvimos a Jesús Manchón para que nos valorara el pleno y hoy por parte del Partido Popular tenemos a Toñi Berlanga una vez más Toñi, encantada de que estés aquí, esta es tu casa, ya lo sabes Muchas gracias María, buenos días Y vamos a, bueno, te voy a pedir como hice con Jesús, Toñi ya sabes cómo va esto, una valoración del pleno extraordinario que se celebró en el Ayuntamiento de Puerto Llano hace unos días ¿Cómo lo valorarías tú? ¿De manera positiva? Todos votasteis, yo creo, pusisteis todos de acuerdo Sí, sí, porque el primer punto, como bien sabes, era la reversión de los terrenos de la Bulagar para la nueva comisaría Sí, estos terrenos es que se hicieron con anterioridad en 2007 desde que se vino hablando de la comisaría vino Alfredo Pérez Rubalcaba en 2007 y dijo que se iba a contar en Puerto Llano con una comisaría de una manera rápida bueno, estamos en 2019 y no se ha cumplido pero bueno, lo importante es que llegue el caso es que en ese momento se decidía que el mejor sitio era el Abulagar pero como el Abulagar no se ha urbanizado como el Abulagar no tiene una buena salida pues fue el propio Cuerpo Nacional de Policía el que decidió un cambio de ubicación y este cambio de ubicación venía dado porque está mejor conectado por el norte y por el sur nosotros lo entendemos y ahí no podemos entrar porque es una decisión operativa de ellos y además decían que este terreno que está al lado del hospital era un terreno que le venía mejor porque pueden hacer allí un campo de tiro subterráneo para sus prácticas no que se tienen que desplazar a otra provincia para hacer las prácticas de tiro entonces nosotros todo lo que sea apoyar algo bueno para Puerto Llano lo vamos a hacer y además, cómo no, la comisaría de policía que venimos demandando tanto tiempo nosotros siempre que se haga algo bueno para Puerto Llano esta vez viene por el equipo de gobierno socialista pues bienvenido sea porque creemos que es muy necesario la actual comisaría no cumple con los requisitos de accesibilidad es complicado entrar es una comisaría que no es accesible la calle muy estrecha para la salida de ellos para su propio trabajo es complicado con lo cual entendemos que es necesario y en uno de los puntos que se nos explican que vemos que es necesario y bueno para Puerto Llano con lo cual no hay problema en decir que sí por supuesto bienvenida a la nueva comisaría de Puerto Llano lo que esperamos por supuesto es que este es el primer paso el de la reversión de los terrenos para dotarla de otros terrenos queremos ver una dotación económica para esa comisaría que es el siguiente paso y queremos que se haga pronto para no perder esta oportunidad para Puerto Llano el partido ibérico Casimiro sí que dijo bueno se preocupó por los vecinos del barrio en el que en un momento se dijo que iba a construirse esta comisaría no sé si se ha hablado ya en pleno los diferentes grupos políticos se planteó la posibilidad de compensar de alguna manera a esa barriada a esos vecinos no lo hemos hablado es un asunto que no esperábamos que sea en pleno pero claro si es cierto que a ver Casimiro recriminó que se utilice la comisaría de policía que al fin y al cabo María es algo que está ajeno a nuestras manos nosotros podemos demandar no somos como grupos políticos podemos pedir que se traiga pero al fin y al cabo es una decisión que viene desde el Ministerio del Interior y que nosotros no podemos utilizar en campaña como se hizo en este caso lo dijo lo dijo Jesús Manchón abiertamente que había sido él es una utilización que excede las competencias de un concejal municipal y entonces con esas cosas no se deben jugar porque entiendo perfectamente que la asociación de vecinos y el presidente Emilio de Constitución se sintiera dolido por esta noticia porque quieras que no una comisaría de policía le da mucha vida a la zona de Constitución eso se pierde esperemos que haya una nueva solución por supuesto que sí que se pueda dar una nueva solución y que se le compense a la avenida perdón a la asociación de vecinos de Constitución y al barrio de Constitución con esta pérdida que han tenido para ellos tan importante pero también tienen que entender lo que decía antes que desde el Cuerpo Nacional de Policía entienden que la mejor ubicación que se puede tener en Puerto Llano es la que se le va a dar actualmente porque está más conectada con la autovía y eso hay que verlo por lo tanto positivo el primer punto que se trató en el pleno y el segundo yo creo que también también os pusisteis todos de acuerdo a ver es positivo María es positivo que vengan empresas por supuesto nosotros lo vamos a apoyar te lo acabo de decir para la comisaría y te lo digo para este punto es positivo que vengan empresas nuevas nosotros lo que criticábamos en este caso bueno me pongo un antecedente una finca que se llama Albonal en esta finca Albonal Renovalia quiere hacer cinco cinco plantas fotovoltaicas de estas cinco dos están atravesadas por un camino que es el 187 además que está en el catálogo de los caminos públicos bueno pues este camino evidentemente si deja de poder pasarse por cualquier persona que quiera que no se pueda utilizar de manera pública tiene que resarcirse al ciudadano para que haya un paso eso en eso consiste la desafección y afección es decir el camino que está siendo utilizado por una empresa se tiene que valorar la equiparación de este terreno de manera que borde la finca que se va a utilizar que era el cambio que se hacía había 1080 metros y se quería bordear la finca que se utiliza en dos mil y algo metros la mejora que supone esto que nosotros valorábamos por el acuerdo que habían llegado con la empresa era que en realidad este camino y es cierto este camino está en teoría pero en la práctica no se ve eso pasa muchas veces con los caminos que se borran o se haran y en este caso el camino no se ve la mejora que supone para el ayuntamiento de Portoyano y para la ciudadanía es que este camino que no existe porque no está el trazado la empresa si se compromete a trazarlo y hacerlo conforme marca la norma de medio ambiente pero que criticábamos pues criticábamos que esta empresa en el año 2007 ya hizo otra instalación de plantas fotovoltaicas en este caso la finca era el quintillo no me quería equivocar en el quintillo atravesó otro camino y en ese caso en el camino no se reserció al ayuntamiento ni a los ciudadanos de Portoyano lo que se hizo es ocupar el terreno y la propia empresa reconocía que sus plantas fotovoltaicas estaban solapando el terreno que había entonces lo que se ha hecho ha sido llegar a un acuerdo cosa que agradecemos al equipo de gobierno llegar a un acuerdo con la empresa de manera que se le da la licencia de obras para esta nueva instalación fotovoltaica pero condicionado también al arreglo y a la devolución de un camino que era de titularidad pública y que se ha convertido en un camino en el que están unas plantas fotovoltaicas y que hay paneles solares entonces está muy bien era la crítica que teníamos está muy bien que haga esto el equipo de gobierno pero al fin y al cabo María no podemos ocultar la verdad y es que esto es una manera de tapar y callar lo que el equipo de gobierno en 2007 hizo de manera tan nefasta no se puede dejar que un camino público esté utilizado por una empresa privada sin que haya un cambio en el terreno y que se vea la posibilidad de que ese camino pueda seguir continuado no por el sitio que era su curso pero si por otro alternativo que lo que tenía que hacer la empresa pues en su día nada no hubo nada pero es que buscamos información de la junta de gobierno local y ni se habla del camino se habla de que se van a poner matorrales en sustitución de lo que se haga por parte de la empresa de las placas para no romper la armonía en cuanto al paisaje pero no se habla nada del camino se dejó pasar que bien pero falta transparencia en este punto según tú en este punto pero hablamos de 2007 no te confundas en cuanto a esta nueva finca del Bonal está todo correcto creemos así nos ha informado los informes técnicos hablo de la de 2007 del Quintillo no fue correcta es que es negligente la manera en la que se hizo y esa crítica la teníamos que hacer porque agradecemos del equipo de gobierno este esfuerzo que han hecho por recuperar ese camino pero al fin y al cabo una manera como decía en el pleno de lavar la cara lo que sus compañeros han hecho de manera tan nefasta por lo tanto una vez que ya hemos repasado los dos puntos que se trataron en el pleno ¿cómo valorarías tú Toni o cómo valoraría tu grupo el Partido Popular el ambiente de la corporación municipal en general ahora? porque al final de la anterior legislatura está un poco crispado es lo que llegaba a la ciudadanía sí vivimos una legislatura que empezó con mucha gente nueva igual que ahora con muchos concesales nuevos pero al final había un ambiente de verdadera crispación crispación por lo que siempre hemos dicho María porque había una verdadera utilización de la información por su parte porque no nos llegaba documentación no nos llegaba la información que solicitábamos con tiempo entonces se nos pasaba la oportunidad de hacer oposición y eso lo utilizaban ellos mucho nosotros estamos viendo pues que hay otro talante en este nuevo equipo de gobierno que hay intención de haber más diálogo que hay puntos que si es verdad que trabajan y que nos informan con más detalle pero también te tengo que decir que bueno esto en un principio vamos a ver qué pasa bueno acabamos de empezar efectivamente acabamos de empezar es un equipo de gobierno prácticamente todo nuevo se nota se nota en el rodaje se nota en el desconocimiento que tiene y nosotros estamos respetando exactamente igual que eso hizo el equipo de gobierno anterior y es que respetó a toda la oposición a todos los concejales que veníamos nuevos nos respetó muchísimo y nos dio un tiempo para conocer el día a día del ayuntamiento nosotros lo estamos haciendo exactamente igual estamos respetando este tiempo de adaptación que necesitan sí o sí porque el ayuntamiento desde fuera se ve de una manera pero cuando tú te metes dentro y ves documentación es cuando te echas la mano a la cabeza y dices madre mía qué complejo que esto no es tan fácil como lo puede ver la ciudadanía hay muchos asuntos y es difícil de tratar cualquier cosa por ejemplo mira hace nosotros a final de julio principio de agosto informábamos de una situación que nos denunciaban a nosotros nos denunciaban plagas de ratas y de palomas en una casa que está deshabitada bueno pues nosotros esto lo comunicamos a medio ambiente la concejal de medio ambiente me respondió pero inmediatamente y me dijo que no era una cuestión suya sino de sanidad bueno pues llevamos desde agosto esperando el informe que se dé una solución porque estas ratas pasan a las viviendas aledañas y las palomas exactamente igual y sabemos que son transmisoras de enfermedades bueno pues este tema nos lo demanda y nosotros todavía no hemos podido dar una respuesta a este señor que lo hizo lo hizo a todos los grupos políticos de la oposición no solo al equipo de gobierno pero queremos dar respuesta yo decía en la rueda de prensa del otro día la necesidad de la OMIC que hemos perdido que se aprobó por pleno en 2017 que se iba a devolver la OMIC a puertollano y es que es muy necesario María era uno de los puntos que trataba y que hacía especial hincapié porque es muy necesario porque la OMIC daba un servicio no solo de calidad sino de calidez porque hay muchas personas que no tienen esos recursos culturales como para hacer una reclamación y no saben cómo hacerlo entonces sí es cierto que está la OAC pero en la OAC lo que te entregan es un formulario tipo que tú rellenas y se manda al servicio de consumo de Ciudad Real pero hay personas que no saben rellenar esto hay personas que no saben cómo hacer la demanda que no saben transmitirlo en la OMIC había un funcionario que se jubiló y a partir de la jubilación de este funcionario se erradicó el servicio pero de la noche a la mañana la OAC no es lo mismo la OAC es una oficina que no da ese asesoramiento como decía de calidad y de calidez porque cada uno de los expedientes se seguían se hacían reclamaciones por teléfono y las resolvía hasta por teléfono y cada expediente era seguido hasta su resolución eso necesita Puerto Llano tenemos muchas personas muchas personas mayores de comunidades de vecinos que nos vienen diciendo que su comunidad no es accesible pero que no pueden bajar escaleras como lo pueden resolver y nosotros creemos que la mejor manera de solucionar los problemas de los vecinos de Puerto Llano es una oficina municipal de información al consumidor porque como te digo personas que no tienen la capacidad de resolución y no saben dónde ir y que se ven realmente desangeladas sin saber qué hacer en este sentido entonces cuando vienen al ayuntamiento nosotros tenemos que emprender la petición de documentación de informe para que nos asesoren primero pero si tuviera la OMI ya este servicio directo con el ciudadano por eso yo hablaba en la rueda de prensa de la importancia de devolverla y al fin y al cabo se aprobó por unanimidad la devolución y hay medidas para que no se desequilibre la tesorería municipal que sea mediante un convenio de cesión con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha se puede hacer y como se puede hacer queremos demandar que vuelva para la ciudadanía de Puerto Llano porque creemos que es imprescindible ¿Le habéis recordado el asunto al actual equipo de gobierno? Mira hay muchísimo porque esto lo llevasteis pero cuando estaba en la anterior corporación hay muchísimos asuntos que se han aprobado en pleno y que se han olvidado en pleno entonces sí vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos pedido en pleno y que se ha dejado en el olvido una moción lo que hace es instar al gobierno regional en este caso y de la OMI y al propio equipo de gobierno para la reapertura de una oficina pero no queremos que se pierdan no queremos que sea solo algo que se hace visible en el pleno y que se quede ahí queremos que todos los acuerdos que se han tomado por unanimidad o que se han salido favorables que se lleven a cabo porque es una pena que se pierda porque entonces ¿de qué sirve en un pleno hacer una moción o un ruego o una proposición si no se le da ninguna solución? y eso pasaba en el anterior equipo de gobierno que no se daba solución que veíamos que lo que pedíamos no servía para nada porque había un rumbo trazado y ese rumbo era inamovible y por mucho que pidiera te interrumpían en tus labores de oposición a la hora de no darte respuesta a lo que pides o no darte la información que solicitas ya para ir terminando Toñi ¿qué rumbo cómo vas a definir la oposición que va a hacer el Partido Popular en este nuevo curso político? pues mira como estamos en un momento económico para el Ayuntamiento de Portugiano que conocemos sobradamente en el que no se pueden hacer inversiones grandes no sé que tengamos financiación externa si vamos a hacer la oposición que veníamos haciendo una oposición de calle y de darle la importancia que merece cada ciudadano la reclamación de cada ciudadano que pasa por nuestro despacho que nos la manda por escrito la hacemos nuestra y queremos defenderla una a una una oposición responsable en cualquier tema que surja María en lo que surja la OMIC palomas accesibilidad de edificios privados asesorar todo lo que sea lo que nos demanden los ciudadanos de Portugiano lo vamos a hacer y por supuesto el día a día lo que surja de Portugiano siempre con una oposición responsable nosotros no queremos demoler queremos hacer que el pueblo crezca creo que la oposición del Partido Popular se caracteriza por ser responsable positiva y que sirva para crecer a la ciudad de Portugiano no para destruir no queremos poner nunca traba y eso lo demostramos en el día a día con nuestros compañeros concejales de la corporación ya no solo de nuestro grupo sino con el resto en la mesa de contratación en reuniones que nosotros lo que hacemos es aportar para crecer y las críticas que hacemos siempre son constructivas queremos hacer una oposición constructiva porque Portugiano lo necesita porque no podemos jugarnos a tirarnos puñales sino a unirnos para crecer porque estamos en una situación muy complicada y la oposición se tiene que hacer de manera responsable con las circunstancias de Portugiano y lo que necesita Portugiano es una oposición que sea responsable y que haga crecer la ciudad pues Toño y Berlanga yo creo que nos vamos a despedir con esta conclusión que acabas de decir que la verdad es que suena muy bien seguro que lo lleváis a cabo como siempre así que decirte que ha sido un placer tenerte aquí esta es tu casa ya lo sabes y que vaya todo muy bien muchísimas gracias si te ha gustado este vídeo suscríbete a nuestro canal